Toda publicidad tiene un inicio, tiene un contenido y tiene un cierre. En locución, nosotros trabajamos con diferentes tipos de voces. Las voces medias, altas y bajas. Se escucha, dice, muchísimas gracias. Entonces yo voy a hacer una voz baja porque es una voz institucional. Comprometidos con la seguridad vial y ciudadana. Porque queremos menos víctimas fatales. La Dirección Departamental de Tránsito y Seguridad Vial de Cochabamba, el pasado jueves 18 de agosto del presente año, realizó con éxito la Caravana de Motocicletas por la Seguridad Vial y Ciudadana, actividad que fue organizada después de realizar varias capacitaciones, realizadas con la problemática de la inobservancia de las normas de tránsito, que tienen como consecuencia altos índices de accidentes, además de concientizar a la población y en especial a los usuarios de las vías, peatones y conductores, que estas contravenciones a las normas generan luto en las familias cochabambinas, al margen de daños permanentes en la salud de nuestros seres queridos. Con esta gran caravana, se logró llegar con un mensaje importante a toda la población, pues con la participación de diferentes empresas, incluyendo deliveries y personas particulares que se sumaron a esta actividad, identificados con el tema de seguridad vial. Agradecemos la participación del personal de la Policía Boliviana, como también de los medios de comunicación que fueron quienes lograron difundir nuestras imágenes, con el tema principal, seguridad vial. Gracias por ver el video.